hola buenos días así amanecimos hoy con dolor de garganta no media ronca hace dos semanas tenía gripa de ojos y nariz ahora es la garganta con dolor de cuerpo hola britán y se levanta jugando se levanta jugando ella como ven así amaneció la cocina ayer trabajé todo el día y llegué hasta las 3 mi esposa no trabajó hace amaneció mucho el tiradero que hay pero me levanté a las 9 de la mañana y sonó el teléfono sonó el teléfono me llamó mi mamá que iba a venir para acá que ya viene no fui por ella me dolió todo el cuerpo y no me quise levantar y me dijo que ya venía por eso ya no más tarde la llevo mejor a su casa y viene para acá así que voy a grabar un ratito cuando venga para que la conozcan y semana de vacaciones los niños no fueron a la escuela no hay escuela están aquí Brandon y Kimberly están aquí a Kelsey y ahora vamos a vamos a empezar vamos a empezar a desayunar me salía aquí una una bolita de esa ¿cómo se llama? de la temperatura que tenía estaba yo domingo estaba con temperatura no grabé estaba yo domingo porque estaba enferma me sentía me sentía el cuerpo caliente hirviendo y así trabajé entonces hasta ahorita no, no, no lo vayas a cerrar porque ahí está Hershey metió en la mano si, este aquí están estos niños que se levanten, no se me pongan un ratito porque aquí nunca se levanten ahorita no está con el gato ya llegó mi mamá que está hablando con mi hermana de México ahorita te las enseño voy a tirar la basura aquí está, mírala así amaneció oregano este día fresco y nubladito te dejo pues yo creo ya me oyó hablar y ya salieron para afuera yo dije que me hubiera entrado a estar hablando con el novio andale pues hija hermosa preciosa mañana no, hasta ahora me dieron tres días de descanso ay, si ahora se te lo dieron seguido ay, si que bonito ya mañana ya mañana a ver que Dios dice ya mañana ya mañana a ver que Dios dice donde vamos a ir y no se nos enseñes hola estoy comiendo regalando que están haciendo ahí vamos ya acabamos de comer mi mamá está esperando el cambio vámonos salimos de comer dirás tanto que son tres pares me voy a apagar esto un poquito un poquito vámonos o que? vámonos o que? que llevas tu comer? malsas malsas ahorita la que quiere unos moños pero le digo que en la walmart están más bonitos vamos a la tienda ok? vamos a la walmart vamos a pagar esto fue lo que compramos ay siento mi voz bien ronca vamos a la tienda de arete compré estas para mi estos estos esta barracadas estos otros como cuando nos salen a la calle nada más así ay siento que no puedo hablar así me oigo bien ajá y este a ver esto este 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 mira rosa como se ve es el que compré? si es el que compré eeeewww eeeewwww pon los animales ah skinny aeewww que le abran la puerta a la skinny llegamos a la tienda aeres no 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 sé por qué te hubiese esperado si me voy a esperar esto no tiene todos los colores que tiene el otro pero no se ve la diferencia esto es una marca no tan buena y otras ya se va a ver la diferencia pues ya que ¿Cuánto costó esta? ¿Quieres? 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 Bueno, no voy a ver Mi mamá ya anda buscando a ver qué hacer Se va a poner a lavar Siempre que viene Va buscando a qué hacer Bueno Es todo